muy buenas noches amigos y bienvenidos a pasaje a lo desconocido nuevamente un programa que yo diría de valentía nuestro invitado nuestro querido astrónomo mayor el nuestro el mío como se dice ahora doctor Oscar Álvarez Pomares el cual está aquí sonriendo lo presento ya gracias doctor por estar aquí nuevamente gracias en este programa da una muestra de valentía y que hace se somete a 10 duras preguntas el sitio Microsoft el sitio de la compañía Microsoft hizo una selección de eventos acontecimientos historias etcétera que pueden indicar la presencia de vida extraterrestre o fuera de la tierra hicimos una micro selección de 10 de las cosas que presenta el sitio eran muchas más y se las confrontamos al doctor o sea yo voy a poner la foto en pantalla voy a leer el texto que ellos pusieron Microsoft en esta selección cuando la hizo y entonces después venimos al estudio y usted nos dice que cree de este hecho como ve es presencia de vida extraterrestre aquí o fuera de aquí o fuera de la tierra cuando yo aquí vivo en la tierra listo está bien sí listo yo creo que merece que le suenen el gom pero el gom de la aplauso a la valentía suena el gom de la valentía así que entonces una pausa y regresamos ponemos la imagen en la pantalla yo leo el texto que puso Microsoft como le dije y tiene tres minutos va a sonar el gom del tiempo de la valentía que ponérselo también siempre que yo pueda pero va a sonar el del tiempo en este caso está bien de acuerdo siempre que yo pueda una explicación de lo que me diga ya veremos bueno pues comenzamos ahí está el tiempo el primero es el primer evento el primer caso oigan esto el microchip de napoleón ahí está una imagen de napoleón dice que científicos han reportado que encontraron un objeto de media pulgada de largo dentro del cráneo de napoleón bonaparte una después de muerto el napoleón mismo dijo que él había sido hecho prisionero por personas extrañas cuando desapareció por varios días en mil setecientos noventa y cuatro la pregunta es cree que fue esto una coincidencia o no adelante doctor carver pomar bueno un poco risible eso que me está diciendo discúlpame pero tengo que decirlo primera cosa según tengo entendido el sitio que publicó eso es el wiki world news que es un famoso pero pueden de interés diría yo infame por publicar historias como por ejemplo extraterrestres visitando la casa blanca en eeuu y así una serie de historias más es decir para esto por supuesto es en la en internet tú publicas lo que tú quieras ahora está de moda muy de moda de la frase esa de fake news es decir de noticias falsas o de historias falsas que se producen que se repiten como si fueran verdades y esta simplemente es una más de ella que tú puedes poner ahí lo que tú quieras argumentarlo como tú quieras y para allá todo todo creyente que quiera creer en ella bueno podrá creer respuesta concreta y además muy a lo a lo astrónomo mayor no bueno entonces continuamos doctor le parece bien si está bien adelante el segundo los jeroglíficos egipcios vean esto en pantalla jeroglíficos egipcios y vean lo que hay en el medio que se parece más a una nave espacial una nave extraterrestre que eso que está pintado en los jeroglíficos egipcios encontrados en el antiguo valle del nilo realmente por ejemplo si tú digamos no tuviese ningún tipo de cultura tuviese mucha influencia digamos de la de cuestiones estas espaciales extraterrestres y cosas es y no tuviera ningún conocimiento de pintura de obras artísticas de otra cosa y le presentara una o una imagen de una de esos de picasso por ejemplo de un cuadro de picasso probablemente tú verías en algún cuadro de picasso una y tú tuvieses la la creencia de las naves extraterrestres y la cosa esa probablemente verían naves extraterrestres lo con los jeroglíficos egipcios pasa lo mismo ninguno 7 y los egiptólogos los que estudian los jeroglíficos de verdad esos no encuentran ninguna influencia extraterrestre en esos jeroglíficos ni nada relacionado con naves extraterrestres simplemente tienen unas explicaciones que son mucho más apropiadas para la cultura egipcia y nada que ver sencillamente es eso es tú puedes ver que tú quiero que tú hiciste ese programa aquí el que quiera ver una nave extraterrestre en algo pues la podrá ver seguramente en su imaginación lo podrá ver pero no tiene nada que ver déjeme aclarar algo se hizo ese programa donde usted dio su opinión usted sabe que hay gente que tiene otra opinión por supuesto cada cual yo repito pueden creer el que quiera creer en eso como la frase yo quiero creer tú quieres creer y bueno puedes creer perfectamente la frase famosa de molde no si exactamente si tú en el si tú lees el ese quiere y tú ves que la descripción ahí está el que describe el lanzamiento de una nave o el pues puedes creerlo sencillamente ahora ese que cuando hicieron ese que le hizo escribió la esa parte de la biblia por supuesto no creo que de todas maneras yo le aseguro que hay gente que tiene una interpretación diferente de estos jeroblíficos no lo dudo yo me encuentro con ellos a cada rato y se lo dicen así que son bienvenidos también aquí al programa continuamos doctor por favor vamos a seguir con la pantalla vean esto esto es un reporte que hacen los archivos nacionales del reino unido que cosa es los avistamientos en bonny bridge escocia es una pequeña ciudad de escocia bonny bridge que se denomina se denomina la capital ufo se producen 300 avistamientos de naves de ovnis por año como promedio en esa pequeña ciudad y los archivos nacionales del reino unido hacen esta planilla para que todo el que aviste uno vea uno la llene y describa que vio como aquí está la planilla no hay fotos en este caso pero volvemos al doctor doctor como en una pequeña ciudad de escocia hay un promedio de 300 avistamientos por año mira bonny bridge es un poblado que está entre edimburgo y glasgow medio camino aproximadamente yo he estado en esa zona yo he estado en edimburgo y conozco un poco de la que estuvo ahí en el estado en edimburgo pero esto es famoso decirla el ambiente este famoso en escocia como es famoso el famoso monstruo del lago nes es realmente desde el punto de vista turístico esto tiene una gran importancia como en como como otras local localidades que tienen algo que despierte el interés turístico y que promueve yo por ejemplo sería incapaz de no decirle a ellos que es falso lo que están viendo porque en definitiva digamos la vida turística del local depende de eso precisamente por lo tanto ellos seguramente van a ver muchos avistamientos y van a ver muchos fenómenos relacionados con esto pero que desde el punto de vista turístico atrae y garantiza la vida económica y social del lugar oiga me 300 por año bueno es que bueno cuántos avistamientos tiene el monstruo de del lago nexa y mismo en escocia precisamente no muy lejos de la zona esa cuantos avistamientos tienen muchísimos todos los turistas que van allí ven algún en algún momento ven seguramente algo que les parece que es el monstruo de la laguna nexa y aquí van a ver sencillamente eso que estás viendo ufos o satélites o no sé una persona de las que me paran en la calle me dicen cosas en una ocasión me dijo es cierto que el doctor Oscar Álvarez Pomares tiene puesto en su oficina un cartel que dice yo no quiero creer al contrario el problema es que desde el punto de vista científico si tú afirmas una cosa en la ciencia no es que yo la diga sino que yo demuestre que eso es cierto tú me puedes decir lo que tú quieras pero si tú no me demuestra y además no solamente tú sino otros que no tienen nada que ver contigo demuestra que lo que tú estás diciendo es cierto entonces eso se convierte en una verdad científica por lo tanto estas cosas que pasan una vez que alguien la vio y que sencillamente no lo puede volver a demostrar no lo puede repetir te lo he dicho muchas veces las verdades científicas está la repetitividad del fenómeno cuando se descubrieron otro fenómeno físico se han entendido bueno está bien sonó algún continuamos vean ahora esta foto esta sí es real un equipo de científicos británicos lanzó un globo que llegó hasta la estratosfera en el año 2013 ellos se sorprendieron cuando el globo retornó y tenía adentro pequeños organismos vivos los científicos dijeron que están convencidos que estos organismos se originaron en el espacio por supuesto no terrestre y esta es la foto real que puede decirnos de esto no dudo que existan microorganismos en estamos hablando del espacio es decir está hablando del espacio pero dentro de la tercera estratosfera estratosfera en la tierra exactamente eso todavía es tierra eso no es el espacio exterior todavía es tierra y yo no dudo que ahí haya de hecho yo creo que realmente existen organismos vivos a esa altura hablando en otra ocasión hablamos de venus también hay una teoría de que en las atmósferas altas atmósferas de venus a pesar de ser las condiciones que tiene también puedan haber algo de organismos vivos no dudo que esos o que en efecto hayan encontrado organismos vivos ahí microscópicos seguramente muy pequeños muy pero que existan en esa altura no lo dudo yo no lo puedo afirmar ni lo conniego ni lo afirmo pero no lo dudo que pueda ser bueno el doctor coincide con una ya no si no claro puede ser yo no lo dudo y cuando dice pero cuando dice que es de extraterrestre inclusive muchas veces hemos dicho aquí que es posible que algún cometa algún asteroide traiga elementos formadores de vida del espacio y puede ser y puede ser que evolucione y se convierte en algo aquí claro puede ser en la tierra de hecho que posiblemente la todo tú posiblemente lo que dio lugar a que llegara hasta ti haya sido que me está diciendo extraterrestre bueno no más o menos más o menos científicamente el origen de la vida en la tierra puede ser extraterrestre continuamos de un extraterrestre al astrónomo mayor continuamos vean esta fantástica esto es una foto real esa es la luna europa de júpiter es una luna del planeta júpiter los estudios sugieren que la luna europa puede contener bacterias rojas congeladas esto tiene a los científicos pensando que la presencia de esta bacteria indica la posible evolución de formas de vida avanzadas esta foto es del año 1996 absolutamente cierto en el sentido que si europa si hay uno de los lugares importantes martes europa en celado son lugares en el sistema solar que posiblemente encontremos vidas en algún momento no dudo que eso amarillo eso naranja que se ve ahí sean organismos vivos porque razón porque aunque la superficie de europa está completamente congelada muy fría el interior tiene un tiene adentro hay un mar líquido y en ese mar líquido no dudo como aquí no como hemos hemos visto que aquí en la tierra las fumarolas los organismos vivos en fumarolas dentro de los mares en grandes profundidades que ahí existan también vida que esa sea una manifestación superficial de vida y en el interior en ese mar no dudo que encontremos vida de algún tipo inclusive quizás más desarrollada que esos organismos hay un experimento de unos futuros experimentos misiones que van a ir a explorar europa van a perforar esa capa que grandísima tiene no recuerdo cuántos kilómetros bastantes kilómetros de profundidad para llegar a la parte líquida y explorar si existe vida en ese mar interior en ese mar dentro de la de europa y es una de las grandes posibilidades encontrar vida en el sistema solar por supuesto vida no inteligente no inteligente eso iba a decir no es vida inteligente que crea instrumento y que está organizado pero posiblemente no incluso que sean animales superiores y no necesariamente en este caso lo que estamos bien pues si posiblemente algún tipo posiblemente algún tipo de animal superior no en este caso que estamos viendo alga eso posiblemente sean manifestaciones de alga lo naranja que se ve en la foto pero en el interior se encuentre algún tipo de animal que se ve en la foto algún tipo de organismo superior porque posiblemente lo hay lo hemos descubierto aquí en la tierra en el mar en el mar bien entonces vuelve a coincidir el doctor mire cómo está hoy no hay que quitar el cartel ese de yo no quiero creer de su oficina por supuesto siempre que siempre que no 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 lo tiene y ahora nos vamos al planeta de las polémicas marte el microbio de marte véanlo ahí esa foto es real también los científicos rusos han encontrado microorganismos microorganismos que pueden sobrevivir radiaciones muy peligrosas los cuales lo cual nunca ha sido visto en otros organismos ellos creen que el germen originado en marte puede sugerir la existencia de vida extraterrestre en el planeta rojo adelante primera cosa hay una cosa que se conoce en los extremófilos y hay un tipo de bacteria que se llama la radio durance que soporta gran cantidad de radiación yo no sé si exactamente esa que está poniendo ahí es la radio dura no he visto las imágenes de la radio dura pero la radio dura soporta grandes cantidad de radiación el problema de marte con la vida es precisamente eso que en la superficie es muy difícil que haya vida sencillamente porque la radiación como no tiene atmósfera como no tiene protección como tiene la tierra es muy intensa y mataría todo lo que hay en la superficie pero yo estoy aquí te he dicho en muchas ocasiones que no dudo que en las cuevas en las cuevas en martes encuentren algún tipo de organismo vivo porque ahí no está la afectación de la radiación y aquí en la tierra se ha encontrado un meteorito el alh que hemos hablado aquí en alguna ocasión también en que se es un meteorito marciano de origen marciano en que se descubrieron unas cosas que gran cantidad de científicos dicen algunos otros lo niegan pero algunos que lo afirman que es un meteorito marciano de origen 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 marciano que son fósiles de organismos vivos procedentes de martes todavía está por confirmar esto pero exactamente es así yo no dudo que en martes haya algún tipo de vida no no inteligente no inteligente estamos hablando de bacterias incluso quizás algún dentro de las cuevas yo pienso que pudiera haber algún organismo un poco mayor que una bacteria pero no no lo puedo tampoco afirmar por supuesto es una suposición sencillamente porque conozco cómo funciona cómo se ve los órganos la 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 biodiversidad de las cuevas en la tierra eso es muy grande muy muy fértil y no dudo que en martes la pueda ver también bueno dado que usted en varias ocasiones ha dicho en este programa que sí que usted se iría a vivir a martes de cojima para martes no? no 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 bien dado que usted lo ha dicho si usted lo ha dicho en este programa no yo no he dicho eso ah no? no 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 tú has dicho en la historia que me ha preguntado si voy a ir para nada bien dado que usted lo ha dicho que iría a vivir a martes de cojima dejaría a cojima vamos a continuar con martes y ahora vamos a otro misterio científico el metano en martes vean esto esto es real también esta imagen que están viendo esta gráfica el metano es normalmente producido por organismos vivientes y una masiva cantidad de este gas ha sido encontrada en la atmósfera de martes alimentando la teoría de que hay vida en martes pues exactamente eso es un descubrimiento de la curiosidad de la curiosidad que es el robot este que está en estos momentos explorando martes y realmente se ha descubierto el curiosidad como tú dices ahí bien claro en la tierra el metano está asociado a la vida en que haya vida en la tierra no necesariamente el metano es origen por producto biológico puede ser de otro tipo puede ser de un origen volcánico etcétera puede tener otros orígenes pero generalmente está asociados pero generalmente está asociado a la vida al descubrir curiosity grandes concentraciones bolsones de metano en martes y además de saber que esto varía según el según el la época del año marciano la época del año marciano hay variaciones en el metano pues es un elemento para pensar en la posibilidad la posibilidad no la afirmación de que haya habido vida o de que haya algún tipo de vida que produzca que haya sido la productora de este metano usted cree que en martes pudo haber vida inteligente y que desapareció por alguna causa vida inteligente no pero vida no pero si no pudo haber vida inteligente mucho antes que empezar el desarrollo de la inteligencia primera la martes tiene la edad misma que tiene la tierra y fíjate bien la inteligencia en la tierra es una casi que un pelito una pequeña fracción de todo el tiempo en que ha durado la tierra cuatro mil quinientos millones de años es decir es una cosa bastante grande grande y la tierra en lo que es el hombre o la inteligencia la relacional tiene apenas dos millones de años tres millones de años o dos millones de años algo como eso es decir la aparición de la inteligencia es un muy pequeño espacio en el duración de la tierra y martes perdió las condiciones de vida muy temprano en ese mismo periodo de formación por lo tanto por llegar a formar inteligencia no llegar a formar vida algún tipo de vida sí bueno entonces doctor ahora nos vamos para la luna le parece bien el misterio de la nave apolo 11 en la luna vamos a ver la imagen no es exactamente esta pero se parece cuando los astronautas estadounidenses aterrizaron en la luna durante la misión apolo 11 ellos vieron un objeto identificar y no identificado volando cerca de donde ellos estaban eso lo identificado cerca de donde ellos estaban eso lo describen los astronautas que estaban caminando sobre la luna que vieron un objeto volando no identificado cerca de donde ellos estaban ellos al principio pensaron que era parte del cohete si vb el cual había sido parte de la del apolo 11 pero después se confirmó que los restos de este cohete estaban a seis mil millas o sea nueve mil seis seiscientos cincuenta y seis kilómetros de donde estaban ellos en ese momento por tanto no podía ser eso lo que vieron es un misterio que aún tiene a los científicos pensando a usted lo hace pensar eso o no no para nada y no creo que es como está diciendo como está afirmando que es un misterio que los científicos tienen que no no es cierto así bus altrin en un programa de de televisión es bus altrin acuérdese que eso es lo que yo hago yo interrumpo al invitado porque usted sabe quién es bus altrin posiblemente no bueno entonces como hay mucha gente que no sabe quién es yo creo que debe saber quién es uno de los dos comunautas antron fue el primero neil antro fue el primero y bus altrin fue el segundo astronauta que puso un pie en la superficie lunar ahora sí sabemos quién es bus altrin exactamente él ha explicado este fenómeno aquí por supuesto en los comunautas y los aviadores en general ven fenómenos que no pueden explicar muchas veces sucede eso en algún momento determinado ellos en efectivamente vieron en un momento determinado un fenómeno que no pudieron explicar pero en las explicaciones que dan ellos para ningún momento a la hora de así han dicho han puesto palabras que no ha dicho bus altrin o han hecho interpretaciones que no han hecho ellos ellos si han visto cosas que en un momento determinado no han podido explicar pero no han en sus explicaciones finales a la hora de analizar lo que pudieron haber visto ellos no los relacionan con presencia de inteligencia extraterrestre además porque de la luna conocemos casi hasta hasta lo más pequeño hay una cartografía total de la luna con unos detalles gigantescos de todo o sea que se ha explorado bastante bien desde el punto de vista de todo lo que hay y para nada para nada hay ninguna cosa relacionado con una inteligencia extraterrestre eso no es gom pero ellos dicen que vieron la nave volando no en la luna podrán haber visto no puede haber pasado aquí por ahí ver cosas pueden ver muchísimas cosas incluso el cerebro tuyo incluso en el cerebro tuyo puedes ver visualizaciones el gom el gom bien bueno nos queda una última que le llamaban las misteriosas señales de radio yo la quiero condensar está la señal guau y señales que dicen que venían desde martes nos queda muy poquito tiempo díganos las misteriosas vamos a verla un gráfico que no es una foto esto es un gráfico porque dicen que son señales de radio que se captan aquí en la tierra en grandes antenas como esta y que son provenientes de alguien o de no pueden ser señales naturales a ver son señales naturales bueno son señales naturales son señales extrañas sorprendentes se llaman verse rápido grandes decir emisiones rápidas de eso pero que están la asociación que se hace no es a una inteligencia extraterrestre aunque aunque pudiera ser porque es una cosa que sucede en determinado momento un flachazo de radiación y ya no hay más y se ha encontrado en una estrella y se ha encontrado también en una estrella cercana y se ha encontrado en una en galaxias lejanas las de las galaxias lejanas se relacionan con explosiones digamos de fenómenos que pues son es decir estas son explicaciones supuestas no explicaciones confirmadas pero no necesariamente provenientes de extraterrestres extraterrestres como el caso aquel que hablamos en una ocasión en el programa aquí de la de la de la de cómo se llama de de la cuerpo este radiación irregular que se observaba en una estrella cercana y que en definitiva puede tener una explicación que no sea artificial y no puede ser que nosotros no sepamos escuchar o interpretar una señal producida por una inteligencia superior a nosotros la recibe pero no sabemos que es una señal puede ser perfectamente si puede pasar pero lo que no quiero decir es que yo te diga a ti que no puede pasar no es que cada vez que hay una cosa de esas es producto de eso es decir si puede pasar que nosotros no sepamos interpretar correctamente una emisión de una inteligencia extraterrestre eso puede pasar superior superior tendría que ser superior puede ser superior puede pasar pero no puede ser lo que existe después explicaré lo que digo es que cada vez que nosotros es que hay elementos suficientes para investigar un fenómeno como pasó con los pulsares que los primeros que le pusieron hombrecitos verdes a los pulsares a la emisión de los pulsares cuando se estudió se encontró que era un fenómeno natural es decir hasta este hasta el momento actual son fenómenos naturales las explicaciones ahora quedan un montón varias que no tienen explicación por radio todavía nada nada este no ha llamado a la tierra todavía no ha llamado no ha llamado a la tierra nosotros si estamos llamando hace rato ya al espacio y no tenemos que después dicen que stephen hawking lanzó a un agujero negro una un mensaje no no que que stephen hawking lo que tiene una la nueva mensaje que el nuevo artículo que publicó da da posibilidades para explicar la existencia de universos paralelos nos ha dejado un una tarea pendiente entonces sería vivir a la luna o no 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 como si van a hacer colonias en la luna no digo bien en cojimán no digo que no lo que digo si sería vivir a la luna lo vamos a extrañar aquí aunque se puede transmitir en vivo ya desde la luna sin problema y señal digital hd sí sí se ve en la cajita se vería en la cajita a ustedes de la luna muchísimas gracias doctoros caramba respomares se acabó el tiempo aquí el dios crono y la campana vergón ese electrónico que han creado para ustedes miren cómo suena a ti también te lo suena no 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 eso es eso es yo te sabe cubanía al ciento no llegan o se pasa eso no tenga duda eso es el mío es mío muchísimas gracias pero el sábado a ustedes también amigos televidentes 12 y 15 del mediodía 12 y 15 de la tarde en radio rebelde ahí tienen teléfonos abiertos llamen pregúntenle como siempre al valiente astrónomo mayor lo que quiera ahí va a estar él si no pudo ver programa quiere recomendárselo a alguien que a lo mejor no vive aquí o quiere volver a verlo lo que sea ahí está nuestro canal de youtube donde puede verlo también el sitio digital cuba debate publica podcast el audio de esta conversación pero muy importante ahí usted puede poner sus opiniones participar en los debates en los foros debates que se dan sobre estos temas y así si sólo me resta invitarlos a que recuerden todo lo que nuestro astrónomo mayor nos ha dicho hoy algunas cosas se parecen a otras dichas otras no pero recuerden esto para que sea un punto de inicio de que lean busquen estudien profundicen y al final como siempre les pido saque usted sus propias conclusiones buenas noches el lado oscuro de la luna la decisión de la nasa de prestarle a kubrick su legendaria lente era sólo la punta del islam decidieron que lo mejor era crearse un objetivo algo muy difícil de alcanzar pero que si se conseguía significase todo un logro y se habló largo y tendido dentro y fuera de la comunidad espacial sobre qué debería ser y la luna fue claramente la opción ganadora entonces uno de los consejeros del presidente no sé el general alexander haig o donald ramsfeld dijo indecisamente y si grabamos los primeros pasos sobre la luna en un estudio así si fracasamos siempre podemos enseñarle esa película al público nixon se reclinó en su sillón y cerró los ojos por unos minutos luego se puso en pie y dijo caballeros tienen menos de dos semanas para prepararlo todo y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!